Esta mañana hemos aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena la bajada de impuestos y, por tanto, las ordenanzas fiscales para el próximo año 2023, que contempla medidas en las tasas, en los impuestos y en los precios públicos que van a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2023 en nuestro municipio. Cartagena va a suspender por tercera vez consecutiva las tasas de apertura para que ningún emprendedor o empresario pague por abrir un negocio o por traspasarlo. Será, además, el segundo año en el que decidimos no aplicar las subidas del IPC y, por tanto, congelamos los precios de las tasas y precios públicos. Solo en estas medidas, congelando el IPC y no subiéndolo, como está pasando con el encarecimiento de muchas otras materias, suponen un ahorro de 6 millones y medio de euros para las familias cartageneras que van a tener ese dinero en sus bolsillos para poder ayudarles, desde luego, en este momento de crisis. Estas nuevas ordenanzas fiscales suponen, además, más ayudas para las familias y para la generación de empleo en materia de vivienda, más ayudas para aumentar en un 15% el número de familias numerosas que van a tener derecho a una reducción de hasta el 90% en el impuesto de bienes inmuebles. Son medidas que vemos necesarias, manteniendo al mismo tiempo las bonificaciones para favorecer la eficiencia energética y, también, ayudando a la rehabilitación de barrios con los problemas que tenemos de vivienda y de envejecimiento de muchos de los inmuebles, manteniendo el 50% de la bonificación del ICIO en seis barrios de todo el municipio de Cartagena. También vamos a mantener la bonificación de las pluralidades municipales debido al mortis causa del 99%. Estas medidas son medidas fiscales que forman parte de nuestra estrategia, de nuestro programa de gobierno contra la crisis, que consiste en bajar impuestos y activar toda nuestra capacidad inversora para generar empleo y, además, sostener a nuestras empresas en estos momentos en los que todavía no ha llegado la recuperación y seguimos teniendo consecuencias de la crisis, derivada de la crisis. Medidas que se suman a otras que ya hemos adoptado para favorecer el ahorro en las pequeñas y medianas empresas, como la rebaja del 20% en la tarifa del agua para el comercio y para la hostelería, además de congelar la tarifa doméstica.